Bueno, ahora estamos en Berlín del Este, como veis, vamos en bicicleta Y todos los edificios son muy parecidos, no son feos, son bonitos, o bueno, ni su gracia Es otro estilo completamente distinto Aquí van los compañeros Isaac, Marek y Alba Es que no te responde, es un robot Como veis, Isaac, ha estado aprendiendo argentino Tú haces brumas con Twitter porque no lo entiendes Un montón de bicicletas Un montón de bicicletas Un todo Un montón Un montón Gracias.